Tres goles por cero a Panamá, recibe Zapata de espaldas a la portería, viene Lucho, el rescate de la pelota, avanza Colombia, la tiene Lucho, mátelo, Lucho, mátelo, el balón abierto, otra vez para Kame, puede enganchar, va a estar el cuarto, Kame, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo y va para adentro, se salvó, se levantó el estadio, cimbró el estadio en un palazo de zurda de Kame, en una maniobra linda, libre acción para la zurda mágica de Kame, se estrelló en el poste.